Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y 31.2 La Señal Internacional en Los Ángeles cumplen su primer aniversario y lo celebran con los televidentes. Me gusta mucho, ahora que empezaron pues ya otra cosa diferente, ¿verdad? Pues en su derecho y fútbol con garra. ¿Usted ve el canal con su familia? Sí, con mis hijos. A mí me gusta Canal 44. Un saludo al Canal 44 y felicidades por su aniversario. Un saludo a Canal 44 y muchas felicidades por su aniversario. Un saludo para Canal 44 y feliz aniversario. Chicos y grandes celebran el primer año al aire de esta señal. Felicidades al Canal 44 y 31.2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!